¡Oye! 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 Báiname, báiname, y aunque las penas llevan bailando, se me brinco y mueve los dedos, y ven conmigo y cantar cada vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir. Lo malo se irá y todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que sufrir. ¡Una bulla general loca! ¡Suscríbete al canal!